El Departamento de Servicios de Salud de Texas confirmó este martes la primera muerte de una persona diagnosticada con la viruela del mono en el estado. Esta sería la primer víctima mortal en Estados Unidos. Las autoridades dijeron que el paciente era una persona adulta gravemente inmunocomprometido, residente del Condado Harris. La mayoría de la gente que tiene la viruela del mono puede tener otras co-infecciones. Generalmente son gente que tiene VIH, gente que tiene otras enfermedades que les suprimen el sistema inmunológico y por eso pueden desarrollar infecciones severas que les pueden causar la muerte. El paciente murió el 28 de agosto y el caso se encuentra bajo investigación para determinar qué papel desempeñó la viruela del mono en la muerte de esta persona. El Departamento de Salud Pública del Condado Harris nos dijo que algo preocupante es que el acceso a las vacunas está siendo limitado debido a la escasez de estas inyecciones, mientras que los casos se siguen sumando en el Condado Harris, el más grande de Texas. Hasta la fecha en total tenemos 563 casos, de los cuales 455 pertenecen a la ciudad de Houston y 108 pertenecen al Condado Harris. El Departamento de Salud Pública del Condado Harris mencionó que se estará realizando la autopsia y el informe final de la muerte estará disponible en las próximas semanas. Reportó desde el Centro Médico de Texas, Jessica Guerrero, Estrella TV.